Música Este 12 de octubre salimos a las calles para denunciar la continuidad de un modelo civilizatorio racista, capitalista y patriarcal que se basa en la violencia, el despojo y la muerte. Desde entonces ha continuado desarrollando distintas formas de deshumanización de comunidades y personas que se atreven a desafiar las políticas de muerte que imponen. Por ejemplo, la Unión Europea no ha dejado de perfeccionar su maquinaria política de control, explotación y miseria. El nuevo pacto de migración y asilo, FEMA, impulsa estructuras securitarias y racistas aún más violentas a la vez que promueve la multiplicación del control y las fronteras internas y externas de la llamada Europa Fortaleza. El pacto exacerba la criminalización hacia las personas migrantes e históricamente racializadas. El pactoması ¡Colkot Israel! ¡Colkot Israel! Migrar no es un delito. La ley de extranjería y ahora el tema matan gente cada día. Exigimos regularización ya por justicia social y reparación histórica anticolonial. No estamos aquí solamente para exigir una vida digna migrante. Queremos cambiar las reglas del juego para una verdadera reparación histórica sobre el daño que aún causan en nuestros territorios. Abajo los muros, las vallas y las fronteras. ¡Alerta! 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 ¡Alerta La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. Ninguna persona es ilegal. Vamos a decir si se escucha y si no, cantamos todos. Somos migras. Somos migras. Somos migras. Somos migras. Somos migras. ¡Somos migras! Y ya las reportamos. Cate quieto. Cate quieto. Cate, cate, cate el movimiento. Cate quieto. Cate quieto. Cate, cate, cate el movimiento. Cate quieto. Cate quieto. Gracias. Hay que quemar, existe más, hay que quemar, existe más, por la fiesta es por hoy, no hay que quemar. Gracias por ver el video.